¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perciferiando con... ¡Hola, Nibaby! Vamos a reaccionar a Prometiste MTV Unplugged en Vivo ¿De quién, eh? Esto es un video especial De Pepe Aguilar, oh... Creo que hemos reaccionado... Alguna vez, una vez... ¿Sí? Oh, con Matisse, ella creo que es de Matisse, ella canta muy bonito Ella se hizo viral con... Que vino, no sé si acá en Perú, pero... Viral cantando... Con un ukelele caminando ella Vivo que le explotó, así cantando un cobra, no me acuerdo cuál canción ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Y por qué tú, si bien me he equivocado Tenía la suerte de que me sintiera a tu lado? Y hasta hoy así cumplí... Pero a ti se te olvidó... Que prometiste... Que nunca me dejarías... Bien armónico, ¿no? Que si me no había razón... Sí... Se escucha bonito, se escucha muy bonito... Para seguir viviéndolo... Se te olvidó... Que prometiste... Amarme hasta el fin del tiempo... En las buenas y en las malas... Me darías tu calor... Se te olvidó... Que me robaste el corazón... Oye, mira... Estás chiquito, mira... Estás chiquitita... Estás chiquitita... Estás chiquitita... Estás chiquitita... Dices que no hay marcha atrás... Que incompatible a mí siempre será... Bonito... Y que no tenemos en común... Ninguna meta... Bastante vibrato su voz, ¿no? Más pesas... Más bajas... Más bajas... Con la meta... Bonitas voces así, ¿no? Porque yo... Si bien me he equivocado... Tenía la certeza... Que me hiciste a tu lado... Ya no ves que así cumplí... Pero a ti se te olvidó... Que prometiste... Que nunca me dejarías... Que sin mí no había razón... Para seguir viviéndolo... Se te olvidó... Que prometiste... Amarme hasta el fin del tiempo... En las buenas... Y en las malas... Vienen ganando desde chiquitita... Con razón que ahora... Sí, pues... Creo que es la próxima... Que se va a llevar el trono, ¿eh? Es muy probable... Te darías tu calor... Se te olvidó... Que me robaste el corazón... Que prometiste... 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 Pero bueno, muy bien Estuvo, o sea, musicalmente muy bonito Es verdad Oye A mí me gustó A mí también me gustó bastante, estuvo bien lindo Sí, sí, sí O sea, la canción y toda la mezcla de las voces Todo hacía chévere, ¿no? Este concierto debe haber estado muy bonito Sí, muy chévere Muy bonito, estaba muy chévere Así que nada, siganos recomendando canciones de este concierto Para escucharla, así que nada, yo soy un persiferián Estamos marchando